¿Qué tal pasado soy yo ya? Dios mío, ya. ¡Diez huevos! Puse cinco pasados y cinco para endurecer. Por si si alguno se rompía, tenía otro... O sea que el huevo duro también está listo. Me hago concentración, me hago concentración. Ahorita, muchachos, estoy como caballo de carrera. Miro al frente nomás, no miro a mis pedidores. Cristian, ¿cómo vas? Muy bien. Sí. Perfecto. Estás a la mitad. A la mitad. O sea, no eres ni el mejor ni el peor. Estoy mediocre. O sea, eres el peor de los mejores y el mejor de los peores. Eso es bueno, eso es bueno. Dios mío, gente. ¿Será más fácil el huevo frito? Yo creo que sí. Vamos a ver si este está bien cocido, amigos. El momento de la verdad. Gils, estás pero on fire. Muy bien. ¿Sí? Lo principal era ver que no te queden estos círculos plumos, que significa que está sobrecocido. Así que está muy bien cocido. Bien cocido, en verdad. Escúchame, falta... No aflojes, no aflojes. Es del agua, ¿no? Aprobado, 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 aprobado. Ay, se me volvió a pasar. ¿Se me volvió a pasar, señores, o no? Dime que no se me volvió a pasar el huevo pasado, por favor, te lo ruego. Dime que no se me volvió a pasar el huevo pasado. Ay, pero está haciendo mucha burbuja. Ya, mira, este me salió mal, pero paso con dos huevos. Entonces tengo la oportunidad de pasar dos huevos. Llegó el momento de la verdad. El huevo escal... ¿Es ponchado? ¿Cómo es? Es pochado. Es pochado, pochado, escaldado. El huevo ese es el de la vueltita. Así que apóyeme, estíreme sus buenas energías, por favor. Bueno, yo no sé si esto califica como un huevo escalfado. Sí, sí califica. Pero está mal envuelto, ¿eh? ¿Por qué? Porque debe quedar redondito, bonito. ¿Ustedes creen que esto es bonito? Eso escapa a tu control. Parece un pejerrey, un pejado. Ah, por la figura. Aprobado. Uno de tres, uno de tres. Tilsa, te felicito. ¿Dos de tres? Todo lo que has hecho hasta ahora ha estado bien. Soy la reina de los huevos. Me salió perfecto. Tilsa Lozano, el jurado te ha aprobado y ahora sí empiezas con tus huevos chimbo en este momento. O sea, ya puede empezar. Ya empiezas. Y a todos tus compañeros les digo que los 70 minutos corren a partir de ahora. Tilsa ya tiene la receta. Yo sé que le falta sal. Le voy a poner ortozada. Esto acá está roto y encima has dejado agua de cocción. ¿Agua de cocción? Sí, agua de cocción. Mira, no, no te la tiro. Acá, no. Tiene que estar entero y nosotros lo rompemos acá con la cuchara para ver cómo está la cocción. Es una rajadita nomás. Sabe igual. La textura es la misma. Señor. Gino, ¿cómo vas? Ya, ya. Ya mandó. Tócame la campana, papi. Tú que eres el bravo. ¿Ya? Ya estamos. Con mi super ayudante, Mauricio. Dos largos. Diez gramos de chula. Bueno, no sé si esta es la mejor forma de presentar un huevo pasado en un plato que baila. Sucio por acá. Sucio por acá. Para mí está aprobado. 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 El primero fue un error, pero el segundo ya quedaron perfectos. Así que ya, retenido. ¿Cómo se tiene que preparar? Bien los huevos pasados. El partido no termina hasta el último minuto. Bien, bien. Francia futbolera. El partido no termina hasta el 90. Como soy un número precavido, ya tenía unos cuantos huevos separados aparte. Si se me rompían dos, ya tenía dos aparte también. Así que eso es lo importante. Ganar tiempos. Tiempo. Tiempo es la palabra clave. Gino, perfecto. No tiene la río en la ploma. Aprobado. Gracias. Siguiente prueba. Allá voy. Toca. No sabía que era así ya. Armando Machuca no me contó nada de esto. Está bien. ¿Sí? Aprobado. Con once también, mira. Acá hay clara cruda, ¿ves? Pero ya veo que te está costando muchísimo. Yo apruebo. ¿Tú qué dices? ¿No? ¿Sí? ¡Oh! Contra todo pronóstico. Odio. Yo trabajaba 10 años en la teleliga y este timbrecito sonaba cada vez que llegaba a alguien recente. Pero no hacías huevos. No, claramente. Me ha dado cuenta. Ay, flaco. ¿Qué pasó? No está a la inglesa. Es que es un inglés que... El mío sí me tocó. Es un inglés que vivía... Ojalá que les haya tocado los dos. Sí. ¿Sí? Yo apruebo. El mío sí, apruebo. Vamos. De todas maneras. Por fin terminé con estos huevos a la inglesa que la verdad me han reventado la cabeza. Gino, lo apruebo. Gracias. Estamos aprobados el primero. Es muy difícil mantener la forma. Un detalle nada más. La próxima no sirvas con agua. Si me pusieran este huevo pochado en un desayuno... Aprobado por nuestro diálogo. Aprobado. Un desorden. Coges esto, mira. Coges un paño limpio. Escúchame. Aprobado por un paño limpio. Listo. Ponchados ya están. Ahora sí, hacer el postre. Te recuerdo que a ti y a todos los concursantes le quedan 60 minutos. Solamente 60 minutos. 6 y 0. Ahora sí, espero que los huevos pasados no tengan el mismo problema que tuve con los huevos a la inglesa. Porque si no, termino mañana. ¿No? Duro pues hermanito. Se pasó. Ok. Un 4 minutos al agua fría y le sacas los pelas para presentar. Ok. Vamos. ¿Que de nuevo? Vamos. Escalfado. Pasado. Señor. Señora, venga. Pasado. Pasado. Aprobado. Aprobado, Cristian. El perro y el buen hielo. Bien. Bien. Ese es mi huevo. Muy bien. Diana. Tengo que hacer algo. Tengo que virar el timón. Hay un error que no estoy viendo y tengo que corregirlo ya. Está bien. ¿Toco? Sí. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Vamos. Vamos. A ver, Fiore. Mientras que se hacen mis huevos, te acompaño pues un ratito. A ver, ¿en qué estás? ¿Sí? Sí. ¿Quieres acompañarme? Te acompaño. Sí. Por supuesto. Mira. ¡Qué emoción! Por gusto has puesto los tomates porque simplemente no voy a evaluar eso. Me parece ruido en el plato. No, no, yo sé. Pero me han dicho que adorno mi plato y yo siempre lo adorno con amor. Ahora, si quieres se lo pongo y si quieres no. Ya, pero yo no lo puedo pasar, ¿ah? Esto está muy cocido. Ahora, como yo amo el tomate, lo pongo en todos lados. Está muy cocido. Es por gusto. ¿Ah? Sobrecocido también. ¿Qué tengo que hacer? Vamos a buscarlo. Porque a mí me dices que no. ¿Cinco veces? Me chanca cinco veces y me levanto diez. Querido jurado, cuéntenos un poco a mí y a toda la gente que está en sus casas de qué se trata el huevo chimbo. ¿Qué es el huevo chimbo? ¿A qué sabe el huevo chimbo? Se le llama huevo chimbo en la mayor parte del Perú. En el norte se le llama tajadón. Y es un plato que se cocina, se prepara en buena parte de Latinoamérica, principalmente porque llegaba a Lima y de Lima se copiaban muchas modas gastronómicas. Es un heredero de la tradición española, viene de los andaluces huevos molés y es uno de los primeros postres que aprendí a preparar. Así que yo tengo muchas expectativas sobre esta noche y qué bonito volver a encontrar un postre tan representativo y tan antiguo en la cocina del gran chef. Vamos, vamos, confé, confé, confé. Escucha, este se rompió, mira. Ya voy a probar este, pero con reservas. Pasas a la justa. Pasas con once este de acá también. Sí, de verdad que tiene que practicar esto. Vamos, a seguir. Yo creo que me lo han dado con pena, con pena. La verdad. Eso no va a pasar, ¿ah? Ah, no, no, esos eran de prueba. Muy bien. Aprobado. Sí. A la tercera o quinta va la vencida. Ay, Dios mío. Ya, aprobado. El mío no, ¿ah? El mío no, pero tienes dos. Pero me salió. Y el mío no está pasado. ¡Huevo duro, vamos! Por eso, muchachos, estudien mucho, porque la práctica hace al maestro. Aprobado. Gracias, adiós. Vamos. ¡Los amo! ¡Partín, partín! A suelo un montón a pisco. ¡Vamos! Un caos esta estación, hermano. Mira, ¿qué es esto? La desesperación. O sea, que mira, ¿cómo no te va a salir mal todo si estás trabajando así? Es que si lo pongo a ordenar, no voy a avanzar. Tampoco estás avanzando sin ordenar. Te aseguro que si estuviera ordenado, avanzarías más. Ya, mira. No, no pasa. Mira. Esto, este de acá, indica sobrecocción. Este color plomo no se debe ver, se debe ver un amarillo brillante en la yema. Entonces, son 10 minutos exactos desde que está en ebullición. ¡Huevo duro, huevo duro! Va, con todo ahí. Nunca en mi vida había hecho tantos huevos pasados, Dios mío. Está bien, aprobado. Pero después de esto, nunca más en la vida... Casi se te pasa, tienes que tener más cuidado. Por un pedito que te salga la oreola ploma. ¿Verdad? Vamos por el huevo, por qué. Gracias, ya. Vamos a llegar a ese último huevo. ¡Vamos! Estamos en el partido, otra vez. Y esto de acá, no sé ni cómo es. ¿Vas a volver a usar tomate o ya no? ¿Ah? No, ya no. ¿Para qué el tomate? No sé, tú lo pusiste hace un ratito. Sí, no. Voy a hacer un arreglo o algo. Ah, bueno. Dale. Ya, con todo. Algué. Te odio. Envidioso. Es todo lo que te voy a decir, flaquito. Vamos, que se puede. Soy el tercero, soy el tercero. ¿Cuántos pasan? Tres. ¿Y quién soy yo? El tercero. Vamos, Perú. Más delgaditas, filetéalas. Pero es que, mira, cuando las hago delgaditas, se me desarma todo. Almendras, la mina. ¿Cómo voy a cortar una almendra? Si la almendra ella es chiquita. ¿Para qué quieren que la laminen? Ah, de costadito. Así, delgaditas, porque si no van a ser unos tropezones muy grandes. O sea, esto es como una esponja. Esto deberías ir ir atándolo de una vez. Ya está hidratado. Ah, chévere. Pero que estén abajo, pues. Se ve bien. Quería saber si se podía, si pongo el chuño y el polvo hornear aquí y lo vuelvo a batir. No, 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 claro. Ahí está. ¿Qué es lo que te ha dicho? Solamente que lo cierna con esto. ¿Qué dice ahí? A ver. Que lo cierna con esto. Ya, pero eso está mojado. No, ya lo hice, ya lo hice. ¿Ya lo echaste? Sí, con esto. Decía que sale en forma envolvente, ¿qué es esto? Así es, estoy haciéndole vueltas. Esto está perfecto. Ahora, ahí, ya está. Esto tiene exceso de mantequilla. Mucho, ¿no? Sí, quítale esos tropezones grandes de mantequilla y ya está listo. No te demore más. Estamos usando y probando todas las ollas para tratar de hacer el bendito huevo pochao. Ya, eh. Esos, ¿qué son? ¿Por qué tengo dos? Porque uno es duro y uno es... Ah, ya, el pasado los dos. Gracias. Primero vamos a evaluar. Ese debe ser el duro. Perfecto, el pasado está bien. Yo tengo dos huevos duros. Uy, ok, uno se pasó. Si ustedes lo pasan, pasa, pero yo el pasado lo apruebo. El pasado lo apruebo. Me tomó tiempo, ah. El huevo pasadito ha sido una pasada, como dicen los españoles. Una pasada, pues, amor. Ya, tía que ese huevo duro no, porque estos duros, mira, ¿te das cuenta cómo está oscuro este borde? Sí. Eso es porque lo estás cocinando de más. De más. Chico, entonces puedo venir acá a trabajar con una alarma para que me avise cuánto tiempo está el huevo. La verdad, de acá estoy que veo, con la máquina esta y no suena. No, ya sonó, ya no ha sonado. Flaco, usa tu reloj que está ahí abajo. Yo te diría que pongas el huevo duro y hagas el escalfado a la mesa. Ese es mi consejo, ¿eh? Mi consejo de 300 años de gastronomía culinaria. Yo creo que ya, ya me está saliendo una cosa increíble que nunca en mi vida hubiera imaginado. Se abre el huevo, se hace la manito. Yo tengo mi truco, agarro el huevo con la clara en la manito, tiki, 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 la clara fluye. ¿Y con qué te queda? Pues la yema pasa uno. Huevo, tiki, 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 la yema pasa dos. Y así solamente, hasta llegar a 20. Ya lo tengo bien mezclado, solamente tengo que hacer que la cocción sea la correcta y tal vez agregarle algún aroma o algo para que le sume, ¿no? Voy a poner algo de piña que no va a identificar, pero sí va a dar tal vez un poco de aroma, hasta un poquito de sabor. ¿Piorela ahora sí? Pucha, espero, espero, es verdad. Sí, está sobrecocido. ¿Qué hago, qué hago? El mío, mire, el mío no tiene nada de líquido, es un huevo duro. ¿De verdad? ¿De verdad? Es un huevo duro. Ya, bueno, nada. Se vuelve a hacer, se vuelve a hacer. El huevo poché. Yo, yo qué sé de huevo poché. Ni mi campana suena. Muy bien. Gracias. Perfecto. No hay, no hay tanto misterio acá, ¿verdad? Sí, yo, bueno, no sé, yo no. Bueno, primera vez que cocino huevo, ¿sabes quién va a saber? Son técnicas. O sea, lo que pasa es que esto lo tiene que como envolver, ¿ves? Bueno, como me sobra tiempo y soy un alma caritativa, le voy a dar una manito. No sé si esto fluye acá. Ya, está bien. Ahí, ya. ¿Te van a dar ese plato? Ya, y déjalo así como con esto tapadito encima porque no crees. Está bien, Tilsa, estás perdonada porque viniste a ayudarme. Es una grata sorpresa. Tilsa, ¿cómo vas con los huevos chimbos? Ahí vamos, ¿ah? Bueno, estás en ventaja. Bueno, en comparación. Estás en ventaja, sí, claro. En comparación. Lo que te dije. Creo que estoy tercero. Eh, pero desde el inicio estás tercero. Ya, tengo... Sí. Tengo fe, tengo fe. Eres el peor de los mejores y el mejor de los peores. Sí, siempre me viaja a mi hijo. Hijo, sea un mediocre. Sí. Ok.